autoridades inician investigaciones para establecer causas y autor del crimen de esta mujer en zona rural de jambaló cauca el cadáver fue encontrado dentro de su vivienda cayó en poder de las autoridades alias el mono integrante de las gaur carlos patiño sería el encargado del cobro de extorsiones en el patía según el ejército 15 mil 81 comparendos y 165 capturados en popayán por violar decreto de aislamiento preventivo en época de pandemia dice la policía nacional cabe resaltar que en la aplicación al decreto presidencial y unificado con el decreto de la alcaldía se han logrado imponer 15 mil comparendos aquellas personas que están en conductas contrarias a la convivencia relacionadas con el decreto nacional igualmente se han judicializado 165 personas quienes no han acatado la medida y que han sido reincidentes en la aplicación de comparendos judicializados por el delito de violación de medidas sanitarias balance de la policía metropolitana revela que en estos meses de aislamiento ha bajado los índices delincuenciales en popayán la mitad de los departamentos de colombia no son innovadores dice estudio del departamento nacional de planeación dnp consejo de popayán escuchó a representantes de los sectores del comercio ante la grave situación por la que atraviesan en casas bajas y la pedregosa en el municipio de cajibío la comunidad construye planta de procesamiento de ají habanero co del cauca la solución a sus problemas económicos agencias en popayán santander de quilichao y el bordo co del cauca pbx 8 24 14 14 somos la mejor opción para ti co del cauca le damos crédito co del cauca le damos crédito